La Unión General de Trabajadores de la zona sur de Extremadura ha realizado un balance del pasado año y que ha estado marcado por la crisis económica que comenzaba a nivel mundial a mediados de 2008 con la caída de la burbuja inmobiliaria y que arrastró a todo el sector de la construcción. Un sector que era el que más empleo generaba en la comarca Zafra-Rievodión y el que ha sido más afectados de la crisis, pero no el único, ya que tras la crisis financiera, todos los sectores económicos se han visto afectados. El secretario general de UGT en el sur de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado los sectores más afectados por la crisis económica. La crisis arrastra a este sector pero no deja ningún sector sin tocar, es decir, lo que es la subida de los piensos arrastra la caída del sector del cerdo ibérico que afecta a las salas de despiece, fábricas de piensos, industrias agroalimentarias y la caída de producción en los cebaderos del cerdo que se han cerrado muchísimo. También es afectado fuertemente el sector de transporte de mercancías por carretera y que en esta comarca es muy importante dado que transporta gran cantidad de mercancías de estos grupos industriales que aunque no son de Zafra, empresas de Zafra sí se están dedicando al transporte del grupo Alfonso Gallardo, así como en la cementera pues ha habido también una caída importante del empleo en las empresas que trabajan para la cementera como son canteras y demás. También ha afectado a la comarca pues la parada de producción en la empresa importante de minería que es la empresa Río Narcea con las dos empresas que subcontratan dentro de esta empresa que es la Tercia y Peal con lo que hubo gran caída de empleo pero en estos momentos está repuntando por la subida del precio del níquel. En definitiva la crisis no la genera el sector de la construcción, la crisis es una crisis financiera que arrastra a todos los sectores por la alegría con que se venía viviendo en estos tiempos atrás y desde el sector financiero se estaba dando créditos sin garantía. ¿Qué hace? Se cierra el mercado financiero y muchos sectores se ven afectados al igual que se ve afectado el consumo y al arrastrar el consumo arrastra al sector comercio, al sector hotelería llevándose de calle a muchos trabajadores autónomos. Por su parte el secretario general de la Unión General de Trabajadores del sector metal, construcciones y afines, Luis Gordillo, ha realizado un balance de la situación de estas áreas de la zona sur de Extremadura y que han sido determinantes en el desarrollo de la zona. Un sector donde se tiene planteado tres expedientes de regulación de empleo. De lo que es Almendralejo para abajo, Almendralejo, Villafranca, Zafra, Jerez de los Caballeros, Fresenal de la Sierra, los Santos de Maimona, en estas cuestiones así llevamos negociados 27 expedientes de regulación de empleo. Bien es verdad que son de las dos modalidades. Uno que es concretamente la suspensión temporal de los contratos de trabajo y otro que es la extensión de los contratos de trabajo. Ahora mismo tenemos pues tres concretamente tenemos en funcionamiento. Zafra es uno que le haya afectado mucho. Es importante porque Zafra tiene el de la DITE y lo que es Fundiciones Especiales Zafra. El de las Fundiciones Especiales Zafra, más que un problema de trabajo y tal, es un problema financiero porque la peculiaridad de la empresa, así es, al ser una sociedad anónima laboral. Así lo ha requerido y la verdad es que estamos muy descontentos con la Administración porque no dan una solución. Estas empresas de economía social no son capaces de reflotarla. Al mismo tiempo estamos observando de que la Administración tampoco pone el énfasis suficiente porque observamos que cada día hay más precariedad en los trabajadores. Trabajadores sin dar de alta las empresas porque entiendo que aquel que se le ha acabado en lo que es las prestaciones contributivas están acogidos a las prestaciones no contributivas. Y hablando claro, el subsidio de desempleo, con eso no tienen para mantener una familia y entonces tienen que trabajar por lo que lo ofrezca el empresario. La Administración y en este caso la Inspección de Trabajo no está haciendo el trabajo que tenía que hacer por estas cuestiones. Una crisis que comenzaba a mediados del 2008 y que todavía hoy resiente a muchos sectores económicos. España y Extremadura parecen salir poco a poco de la recesión económica para volver a recuperar el nivel productivo. No obstante, frente a empresas que tienen planteados expedientes de regulación de empleo, hay otras que han conseguido superar los efectos de la crisis económica y que siguen liderando el mercado nacional.